Hoy el tema a tratar es cómo mantener plantas flotantes en el acuario cuando tenemos filtración de cascada. Todos sabemos bien que las plantas flotantes son un excelente aliado para reducir nitrogenados en el acuario, pero muchas veces mantenerlas o tenerlas en orden con filtración de cascada es casi imposible debido a que se dispersan por todo el acuario, generando un caos total y pues a la larga mueren y en lugar de ayudarnos pues eso nos perjudica. En el caso de su servidor lo que se hace normalmente para poder obtener una filtración adecuada es generar o cortar unos tubos de CPVC que los encuentras en cualquier ferretería. Como los podemos observar desde aquí de la parte baja vemos la cantidad de raíces del alabegatum. Yo tengo el uso de tapas para evitar que brinquen un poco mis peces, tengo peces arcoiris y algunos peces que tienden a brincar y aún así me brincan por las pequeñas aberturas. Bueno, aquí vemos los tubos de CPVC albergando esta planta flotante, la alabegatum, que es una planta de crecimiento muy rápido. Y bueno, esta es una excelente filtración para el nitrógeno, en este caso el nitrato nos ayuda y yo procuro tenerla sobre las plantas que no llevan mucha luz como las anubias o helechos para evitar el crecimiento de algas y evitar dañar a plantas que si ocupan demasiada luz para su crecimiento o una buena cantidad de luz. Bueno, con estos tubos de CPVC se cortan a medida y se ponen al ancho de la pecera. La única contra es que hay que estar cuidando la disminución del agua para que no se salgan. Es lo único, estar al pendiente para rellenar. Espero les sirva este video. Saludos a todos. Gracias.